Después de que ganó un amparo definitivo de la justicia federal, el Circus Celebrity Casino de Saltillo anunció que reabrirá sus puertas en ocho o doce semanas y para ello contratará a 250 personas e indirectamente generará mil empleos, según anunció Abraham Marcos, director de Relaciones Interinstitucionales, quien apuntó que cumplirán con todos los aspectos que marca la ley. El Circus Celebrity Casino reabrirá sus puertas próximamente, generando más de mil empleos en la región entre directos e indirectos. La apertura de este establecimiento provocará una derrama económica para el municipio y para el Estado, incluyendo la recaudación de impuestos que corresponde. Tomó la decisión de la apertura con total apego a la legalidad y después de obtener una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo tramitado ante un juzgado de distrito en este Estado de Coahuila. No estoy enterado de esa declaración del alcalde, la verdad no tengo conocimiento. Yo sí quiero decirle, nosotros respetaremos en todo momento los reglamentos municipales, los que sean aplicables, horarios y demás. Conocemos también la posición del gobernador Rubén Moreira. No solamente la conocemos, la compartimos y estamos dispuestos a trabajar de la mano con ellos en apoyo a sus programas sociales y de asistencia. Circus Celebrity no está clausurado, no ha sido clausurado en ningún momento. Nosotros lo tuvimos cerrado por cuestiones de remodelación, pero hay un artículo de la Constitución que si no estoy mal es el 14, que habla de la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. La cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Saravia.